¡Buenos días, planeta Tierra! ¡Ay, cómo amo tus frondosos bosques! Tu fresco aire montañés, tus frescos cráteres humeantes, árboles rotos y carbonizados, y extraños paisajes alienígenas que aparecieron en una noche. Algo no está bien aquí. ¡Oigan! ¿Pero qué? ¿Obedezcan? ¿Quién se cree que es este tonto personaje? ¡No puedo respirar! ¡Ayuda! ¡Eso es! Este debe ser el último terrícola. ¿Qué hay de nuevo? La Tierra fue conquistada por Marte. Significa que yo gobierno este planeta ahora, y todos los terrícolas sobrevivientes ahora son mis eternos sirvientes. Eso te incluye a ti. ¿Yo? ¿Un sirviente eterno? ¡Ay, espera un segundo, viejo! ¿Tú cumplirás todas mis órdenes o te destruiré? No, no, no. ¿Quieres decir que vas a obligarme a poner más de estos letreros marcianos? Sí, sí, sí. ¡Es lo que deseo! ¿Vas a obligarme a hacer tus tareas marcianas? Así es. ¡Oh! ¿Me harás limpiar esa sucia pistola tuya? Sí, y haré que lo hagas ahora mismo. Está bien, está bien. Lo haré, lo haré. Una pulida rápida bastará. ¡Santo cielo! ¿Cuándo fue la última vez que limpiaste esto? ¡Rayos! Debe haber como 10 capas de polvo espacial aquí. Muy bien. Creo que lo lograste. Puede decirse, pero no. Aún hay suciedad en el botón de licuar. ¡Espera! ¡No toques ese! ¡Eso es! ¡Como nueva! ¡Terrícula! ¡Te ordeno que sueltes esa arma! Lo que tú digas, jefe. ¡Ups! ¡Yo te enseñaré! ¡Un momento, viejo! ¡Fue un accidente! ¡Puedo compensártelo! Sucede que soy un excelente chef. Tal vez podría prepararte una buena comida. Bueno, está bien. Pero solo porque casi es hora de almorzar y estoy hambriento. 극brebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebre Gracias por ver el video.